Y bueno, hoy hubo sesión en el Congreso de Guanajuato y el tema que estalló ahí fue precisamente la polémica por las láminas con plomo repartidas por el DIF en comunidades rurales del noreste de Guanajuato. Carmen Pizano estuvo al tanto de todo lo que ocurría en esta sesión y nos tiene un amplio reporte. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Para comentarles que el día de hoy el coordinador de la fracción del Verde en el Congreso local, Sergio Contreras Guerrero, subió a tribuna para pedir un punto de acuerdo y solicitar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a la Dirección General del Sistema DIF Estatal un informe, un informe detallado sobre el proceso de licitación y adquisición de las láminas termoacústicas que se le compraron a la empresa Sapsa Aceros S.A.D.C.B. Este informe tenía que contener los materiales con los que están fabricadas estas láminas, las especificaciones de fabricación, el fabricante y el país de origen y de procedencia y además los detalles respecto de las mismas láminas. Y también al director del DIF Estatal se le pedía expresamente estudios realizados para determinar si existe algún riesgo por el uso de las láminas en las viviendas que, sobre todo en la zona norte, doctor Mora y en la comunidad del Mezquite, y también conocer cuántas fueron repartidas, en qué comunidades, en qué municipios, y bueno, tener información más amplia sobre este punto. El diputado Sergio Contreras expuso en tribuna este reporte periodístico que inició Denise Merkel con Punta de Partida y que le hemos dado seguimiento en Zona Franca y mencionaba este estudio del Ciatec donde menciona que por cada kilogramo de lámina son 7 gramos de plomo lo que contiene y que esto, bueno, repercute en la salud de los guanajuatenses y que podría ser dentro de 4 o 5 años que presentarán enfermedades como cáncer, anemia o falta de, o un retraso en el sistema neurológico, y bueno, él pedía que este punto de acuerdo fuera de obvia resolución. Esto que quiere decir que hoy mismo se votara en pleno si se pedía esta información al DIF y a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pero comentarte que con el voto en contra del PAN no prosperó esta obvia resolución planteada por el diputado Sergio Contreras Guerrero para que fuera de obvia resolución y mandar pedir la información ya, se necesitaba las dos terceras partes del Congreso, pero a favor de este punto de acuerdo solamente estuvo el PRI, el Partido Verde, el PRD, Nueva Alianza y Guillermo Romo como candidato independiente. O sea, toda la oposición. Sí, toda la oposición. Fueron 15 votos a favor, 17 en contra, porque faltó Guadalupe Torres Rea del PRD y faltó también Javier Contreras del PRI. Y un diputado que le falta al PRI. Y un diputado que le falta al PRI, exactamente, y por el PAN también faltó un diputado. Entonces, fueron 15 votos en contra, perdón, 15 votos a favor de la obvia resolución, 17 en contra. No, pero ahora lo que... Carmen, ¿el PAN argumentó algo? ¿Subieron a tribuna? No, no, no. Solo votaron, la planadora nada más. Exactamente. Y lo que sigue en el proceso legislativo es que este punto de acuerdo se va a la Junta de Gobierno para que sea analizado desde la Junta de Gobierno y que, bueno, después regrese al Pleno y que vuelva a ser votado. Pero en la entrevista ya con Sergio Contreras mencionaba que esto ya da como pie, o son los primeros indicios de que no se va a aprobar solicitar esta información, tanto al DIF Estatal como a la Secretaría de Finanzas. Y, bueno, se quedará nada más como una solicitud más de las que ya ha hecho el Partido Verde. Por ejemplo, en el caso de Escudo, en el caso de los medicamentos, en lo de Transparencia Mexicana, que no prosperan. Pero, si te parece, escuchamos las palabras de Sergio Contreras Guerrero, donde califica de insensibles a los diputados panistas por no aceptar esta solicitud de información para ver si en realidad puede estar haciendo daño a los guanajuatenses el que tengan estas láminas con altos contenidos en plomo como techos en sus viviendas. Lo escuchamos, Carmen. En este momento volvemos a revisar que los diputados del grupo en el gobierno están deteniendo cualquier interés por parte de este Congreso de revisar todo lo que estaba pasando en Guanajuato. Ya le dijeron no a una falsedad del Secretario de Finanzas, ya dijeron no a licitaciones cuestionadas como el tema de los medicamentos, como varios cuestionamientos que se han hecho respecto a adquisición de algunos productos en nuestro estado. Y ahora, esta situación de verdad sorprende. Que no haya una sensibilidad para revisar qué pasó con la adquisición de estas 6 mil, más de 6 mil láminas, que hay diversas teorías y análisis o declaraciones de expertos que contienen una situación de plomo que puede causar daños irreversibles a la salud de las personas que habitan. Lo que más llama la atención, Carmen, es que el PAN ni siquiera suba a argumentar. Bueno, por lo menos Gerardo Trujillo ya dijo que no hay norma oficial. El Secretario de Gobierno dice que no hay un estudio que avale que pueden provocar enfermedades. Pero los diputados simple y sencillamente lo plancharon con sus votos. Así es, Arnoldo. Y bueno, mencionarte que Sergio Contreras ya anuncia que va a pedir información al Ciatec sobre esta investigación que realizó para conocer, bueno, estos posibles daños que pudiera traer a la salud de los guanajuatenses las láminas con plomo. Pero aunque los diputados del PAN no subieron a la tribuna a argumentar su voto en contra de esta obvia resolución, estuve en entrevista con Francisco Flores Solano. Él es diputado del PAN y es el que representa al distrito de los municipios del norte, Doctor Mora, Tierra Blanca, Jichú, bueno, los municipios de la zona norte. San Luis de la Paz, si no me equivoco. Sí, también. Entonces, le preguntábamos sobre esta situación. Él menciona que avala completamente la decisión del gobierno estatal, confía en que haya sido una buena decisión y que no va a traer problemas a la salud de los guanajuatenses, porque él dice que de lo contrario el gobierno del estado no las habría comprado y que está completamente de acuerdo con las acciones que ha emprendido el gobierno estatal. Y él menciona que, dice, yo, es que se me olvidó la palabra, pero dice algo así como yo confío en ellos y yo supongo, perdón, dice yo supongo que ellos revisaron todo. Válgame Dios. Bueno, eso sí es tener fe. Ajá. Bueno, me recuerda este pan de hoy, del siglo XXI, del año 2015, al peor PRI de los años 60s y 70s. ¡Qué barbaridad! Habría panistas que volverían a caer a su tumba si escucharan este tipo de cosas. Hablo de Antonio Obregón Padilla, hablo de tantos panistas ilustres del doctor López Anabria, que eran gentes muy críticas y sobre todo con un gran criterio humanístico que aquí se ve ausente por todas partes, Carmen. Sí, no hay, porque él dice, yo supongo que ellos lo revisaron. Entonces, yo le pregunto, bueno, ahorita vamos a escuchar el audio. A su chamba como diputado sería ir a confirmar eso, no suponerlo, ¿no? Exactamente. Y por qué no aprobar un punto de acuerdo donde se le mande pedir información a ambas dependencias del gobierno estatal para no suponerlo, ¿no? Para tener este... Los pelos de la burra en la mano. Exactamente, pero por eso vamos a escuchar lo que contesta Francisco Flores Solano. Correcto. Yo supongo en este caso, dado que yo no soy parte del Ejecutivo, que lo tomaron en cuenta. Yo así lo considero. Al suponerlo, diputado, y no conocerlo con certeza, no hubiera sido viable el aprobar el punto de acuerdo que propone el Partido Verde para solicitar información fidedigna, tanto del DIF estatal como de la Secretaría de Finanzas para revisar a detalle si en verdad el contenido o los materiales con que están hechos las láminas no representan un riesgo a la salud, para no quedar en suposiciones y tener la información concreta. No, mi punto de vista es muy respetable, lo que en este caso el diputado del Partido Verde comentó en tribuna, pues es su punto de vista de él. Yo estoy completamente seguro, y vuelvo a repetir la parte técnica que debe de seguir Finanzas o DIF de estatal, en que tiene que ser muy riguroso, y puesto que tenemos uno de los mejores órganos de fiscalización en el Congreso de aquí de Guanajuato, yo voy a esa parte que en determinado momento, pues intervendrá también el OFS y nos dará información. Bueno, pues sí, crea pie juntillas que todo está muy bien. Bueno, Carmen, pues qué agregar. Lo dice todo el diputado Francisco Flores Solano, no se ve que a sus electores le importen mucho, pero sí le importa quedar bien con el gobernador. Exactamente, yo le preguntaba también si él ya había ido a revisar, a hacer una visita con los beneficiarios, a preguntarles cómo estaban, y él menciona que no, que todo está bien, que ya fueron apoyados, que aquí lo más importante es que recibieron el apoyo de las láminas porque en esa zona lo necesitan mucho para dignificar sus hechos. Esa fue la respuesta del diputado del PAN. Bueno, y comentarte también, Arnoldo, que a tribuna subió la diputada perrevista Georgina Miranda, también para apoyar este punto de acuerdo, pero bueno, ya fue en el apartado de asuntos generales donde pide que se informe claramente qué es lo que está pasando con estas láminas. Y a esa exigencia también se sumó la diputada del PRI, Marta Lara, que es la suplente de Erika Arroyo. Y bueno, la oposición está exigiendo cuentas al gobierno del Estado sobre estas láminas de plomo y que pudieran causar daños a la salud de las personas más necesitadas que habitan en las zonas marginadas del Estado. Pues creíamos que el Congreso ya iba a estar aburrido a estas fechas con tantos suplentes, pero parece que no. Y qué bueno que se tomen en serio estos asuntos, Carmen. ¿Algo más que haya ocurrido en la sesión del Congreso? Eso es lo más relevante, Arnoldo, hasta el momento. Déjame preguntarte algo. ¿Qué piensan los PRIistas de lo que inscribió su partido político, su comité directivo estatal como plataforma electoral en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y donde dicen que la crisis política federal es complicada y que el gobierno federal está actuando muy mal? Pues hoy aquí en el Congreso hasta el momento no hubo ningún pronunciamiento. ¿En cortito tampoco lo comentaron? No, 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 no tuvimos oportunidad. Es como que la grilla estuvo muy enfocada en lo de las láminas y ya no tuvimos oportunidad, pero... Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Sí, así es. Muy bien. Carmen, muchas gracias por tu reporte. Estamos atentos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y bueno...